Duele tanto Y mañana será peor Como que arrancaste mi corazón Como que brincaste en él sin compasión Como es que se explica tanta destrucción A mi alrededor Como que arrojaste mi corazón Como que no dejaste el final de un vagón Como es que se explica tanta destrucción Tanta devastación Duele tanto Podría ser una apología del dolor Duele tanto Y cantarlo no es mejor Si caigo golpeo 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 Si caigo golpee Como que arrancaste mi corazón Como que abrigaste en él sin compasión Como es que se explica tanta destrucción A mi alrededor Como que arrojaste mi corazón Como que lo dejaste al final de un vagón Como es que se explica tanta destrucción Con tal devastación